La verdad que sí, la verdad que sí, y la verdad que tanto necesita de este tipo de evento, de esta organización y la información, porque sabemos los productores que tenemos en el departamento de Río Primero. Sí, 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 tal cual. Y bueno, sumado al productor, a la información que recibe el productor de la mano de cada uno de los disertantes que tenemos, que por supuesto son disertantes de alto nivel con una trayectoria bastante amplia en cuanto a su conocimiento, su capacitación, y por supuesto su comunicación, que ese es el objetivo que nosotros tenemos, que llegue el productor esta información de mano de este tipo de personas capacitadas. Sumado a esto tenemos también los comercios, que son nuestros auspiciantes, que gracias a ellos hemos logrado seguir creciendo y permaneciendo en el tiempo. La colaboración, porque sin ellos, bueno, es como todo, una organización tiene varias partes, varios puntos donde se unen en el éxito que se logra en cada evento, ¿no? No, depende de la participación de cada uno de estos ejes. Exactamente, vos mismo lo has dicho, y además, por algo, se siguen haciendo más ediciones de esta agroproductiva Villa Santa Rosa, que la verdad que ha ido creciendo en la magnitud de las especulaciones que ha ido teniendo durante los años anteriores y se ha sumado seguramente productores de otras zonas, y bueno, con también los referentes, los que van a disertar ese mismo día con grandes profesionales en diferentes temas, como lo estuviste manifestando, y que son muy interesantes para el agro, como por ejemplo, hablar el sector agropecuario en la era de mi ley, que va a estar cargo del licenciado Gonzalo Augusto, también va a estar disertando Víctor Hugo Tonelo, desafíos y oportunidades para la ganadería 2024-2025, y también va a estar el director Sergio Supo, la Argentina, cambios profundos o experimentando algunos fallidos, ¿no? Es toda una incertidad también lo que hay en el ámbito económico, que es un año complicado, no solamente para el agro, sino para muchos sectores productivos, ¿no? Pero es un tema muy interesante que se pueden sumar a informarse, ¿no?, de estos grandes disertores profesionales en este ámbito para hablar y explayar este tema que hay que saberlo en profundidad. Sí, en realidad el sector productivo tiene una amplitud innumerable de temas en los que a diario necesita estar informado, pero bueno, es imposible por una cuestión de tiempo traer todo lo que el productor necesita. Pero sí fue elegido con muy buen tino, luego de encuestas que se hizo entre el público, qué es lo que necesita el productor en este momento. La verdad que el evento creo que ha tenido un muy buen impacto desde el principio, de que es un evento que en el transcurso de una tarde al productor no le quitamos mucho tiempo, lo hacemos en la tarde, cuando el productor está dejando su jornada laboral, se despreocupa del tiempo y se viene a Santa Rosa Productiva. La información es de primera mano, después de cada una de las disertaciones, estos referentes, los disertantes suelen responder preguntas particulares, que muchas veces el productor se quiera con alguna duda, y bueno, los disertantes le permiten que le pregunten si quedaron con alguna duda al momento de la exposición, ¿no? Bueno, sumado a las exposiciones de cada uno, tal como lo mencionó, los tres, tenemos este año la participación de Ángeles Naveira, que es la presidente de la Fundación Barbe de Charlo, una fundación con la que venimos trabajando ya hace unos años atrás, de la cual somos socios, es una institución sin fines de lucro que trabaja en defensa y en contribuir en el Congreso a todos los proyectos que se tratan referidos al sector agropecuario. Por eso consideramos que es muy importante que esté presente, debe estar de manera virtual, y bueno, para que los productores estén interiorizados de qué se trata esta Fundación Barbe de Charlo, a la cual ACIPRO es socio, ¿no? Y bueno, por supuesto, ya están reservando los distintos stands, muchos auspiciantes, ya tenemos confirmados, siempre tenemos sponsor oro, sponsor plata y sponsor bronce, cuento que los oros son los primeros que se vendieron, son tres, ya están vendidos. ¡Qué bueno! Así que una muy buena recepción de parte de los auspiciantes. Y bueno, tal como te digo, son los lagos muy importantes en esta organización. No, y muy importante también para la zona. Yo te quería preguntar, Sandra, ¿todas estas ediciones se dieron en la localidad de Santa Rosa? Todas, desde la primera. ¿Hay alguna oportunidad de hacerla, de trasladar, de ver? No sé si te lo han propuesto. Mira, esto cuando empezó, así como te dije, de la mano de Martín Largese, él en ese momento, esta misma jornada, la realizaba en varios lugares, cercanos a Santa Rosa. Y bueno, por eso te digo que a veces el hacerlo con interés, a firmeza y continuidad, hace que el evento siga creciendo y es el único que quedó aquí en la zona. Ah, mirá, qué dato interesante has brindado. Por ahí considero que al revisarse en la cabecera del departamento, fue decidido con muy buen tino en aquel momento, por lo cual sí nos ha hecho propuestas de trasladarlo a otros espacios. Pero bueno, consideramos que, como te digo, cabecera del departamento, Vida Santa Rosa, un pueblo que netamente funciona, y todo el departamento confluye a Santa Rosa por alguno u otro motivo, está saliendo muy bien a hacerlo en Vida Santa Rosa. Y bueno, hoy, gracias a la comunicación, no tan solo el productor europeuario, sino la invitación que se hace amplia a todo el sector productivo, tiene una facilidad para enterarse de este evento, entonces llega sin ningún problema a Santa Rosa. Gente de todos lados, te digo que vienen de todos los pueblos que te imagines del departamento, y ha trascendido los límites del departamento, por eso es lo que nos da a nosotros la tranquilidad de que estamos yendo por un buen camino. Muy bien, y felicitaciones, Sandra, y a vos, todo el equipo. Comentame un poquito, va, seguramente te habrán hecho llegar, cuál es la sensación de los diferentes agropecuarios, rubros, que han tenido con las anteriores ediciones, porque se ve que es algo bastante positivo, y es por eso que siguen apostando, apostando año tras año a estas ediciones. Tal cual. Mira, todos los años se hace una inscripción previa, y los que no se inscribieron previamente se inscriben al momento del ingreso. En esa inscripción, justamente por esta cuestión, para saber qué es lo que, a qué sector, o qué sector es el que está necesitando más de este tipo de desartantes, hacemos una encuesta preguntando cuál es la actividad de la persona que asiste al evento. Y te digo que en su mayoría es agrícola ganadero. Por eso siempre, digamos, siempre, estos últimos años hemos apuntado básicamente a la ganadería. Claro, está muy bien. Es algo que es fuerte también en el sector, en el área, en el departamento. Sí, sí, sí. En su momento, bueno, todos sabemos que por distintas cuestiones el sector agropecuario se inclinó un poco más hacia la agricultura y dejó un poco de lado la ganadería. Pero bueno, con el paso del tiempo y el cambio de la situación económica y un montón de reglas que hacen que por ahí no sea del todo rentable en la agricultura solamente, se vuelve a la ganadería. En buena hora, porque todo eso hace que se genere más mano de obra, una multiplicidad en las distintas actividades. El productor agropecuario tiene más posibilidades al momento de que no te va bien una actividad, la refuerza con otra. Así que bueno, en ese sentido, en buena hora, sí la ganadería reflotó, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, sumado a parte de los disertantes, que bueno, es el eje central, te cuento algunas novedades. En este año se ha armado una plataforma virtual en la que, bueno, en el transcurso de esta semana se va a estar difundiendo el link para que todos los interesados quieran saber de qué se trata este evento, a dónde se hace, quiénes son los disertantes, la hora y demás cuestiones relacionadas al evento, ingresen a ese link y pueden ver todo lo que ofrece Santa Rosa Productiva. Bueno, también sumado en el transcurso del evento, así como se hace siempre, tenemos un break que se ofrece en forma de agradecimiento a los asistentes y después culminando las tres disertaciones, cuatro en este caso, tenemos un importante break donde, bueno, es el momento donde la interrelación entre los productores agropecuarios, los profesionales, empresarios, comerciantes, bueno, como te digo, se interrelacionan justamente, algunos cerrarán algún negocio, otros se irán con algo muy productivo y algún aprendizaje de los disertantes, algunos otros se irán con que es la primera vez que vino al evento y bueno, como te digo, es un hermoso evento para no faltar, así que bueno, repito la invitación, el día jueves 25 de julio en las instalaciones del Club Atlético, el club que está enfrente de la plaza para alguno que esté un poquito más afuera, a las 17 y 30 horas es el comienzo del evento, se rueda puntualidad porque, bueno, esa es la manera que tenemos para que al concluir el evento terminemos en tiempo y forma, así que bueno, una vez más te digo, estamos muy contentos en la décima edición de Santa Rosa Productiva que no es poca cosa para la comisión directiva de ASIPRO y toda la institución en realizar este evento de gran magnitud. Sandra, te quería decir dos cosas y ahí que aclaraste y la verdad que yo también observo ese punto que más allá de, digamos, de este encuentro, todo el beneficio que tienen aquellos que asistan en relacionarse, hacer negocios, en una de esas tenían una idea y se le amplía más el panorama o mejorar ciertas cuestiones porque esa es la idea también, como vos mismo lo dijiste, de hacer este mega evento que ha ido creciendo año tras año y seguramente habrás visto cómo fue la primera edición a comparación las repercusiones que tiene esta nueva edición que se da el 25 de julio. La primera edición te cuento fue hecha por la ruta en un salón en ese momento nos desbordó la concurrencia nos quedó chico en espacio nunca pensamos habíamos pensado en principio 70, 80 personas tuvimos 180 asistentes por lo que después nos tuvimos que trasladar al club atlético lo usamos dividimos la mitad del club porque nos parecía demasiado grande nos quedó chico así que bueno a partir de ahí seguimos ampliando y bueno sumado a los beneficios que tienen las personas que pueden asistir a este evento como varios años venimos trabajando con el ministerio en este caso ahora de bioagroindustria y siendo partícipes de la mesa de buenas prácticas agropecuarias todos los productores que asistan al evento de Santa Rosa productiva van a acceder y tener puntajes para las buenas prácticas agropecuarias van a sumar puntos muy bueno y muy interesante también toda la información que brindás y también para todos aquellos oyentes que están escuchando la radio agropecuarios o tengan algún conocido amigo que bueno esta nota entrevista que estamos compartiendo en estos momentos también está siendo transmitida a través de las redes así que seguramente aquellos que la digamos la agarren a mitad o casi al final van a poder compartir la nota completa y bueno la verdad que es muy rica la información que brindás Sandra felicitarte que sigan los éxitos seguramente esta no va a ser la última nota que vamos a hacer sino seguramente a mitad final y demás y si podemos llegar a tener la nota con alguno de los referentes que van a disertar bienvenido sea así que bueno la verdad de acá hasta el día del evento vamos a estar subiendo las redes enviando información el link como te digo para que se inscriban previamente entonces al momento de llegar al club pasan directamente al auditorio no se tiene que demorar en el ingreso la inscripción le requiere el número de quit no es de curioso sino porque el que quiera acceder al puntaje de BPA se tiene que inscribir con el número de quit eso es algo para resaltar no es por ningún otro motivo que se pide el número de quit únicamente por esto perfecto perfecto bueno Sandra te agradezco la atención la disponibilidad de querer salir sabemos un sábado medio complicado no hay problema no soy full time aquí bueno como te digo no va a ser la última vamos a seguir en contacto y bueno también muchas gracias por hacernos parte de este mega evento que se va a realizar el 25 de julio en el club atlético de Villa Santa Rosa así que felicitarte a vos a todo el equipo y bueno que tengas una excelente jornada fin de semana lindo sábado buen fin a descansar y seguramente también a seguir proyectando todo lo que va a ser para el evento si si bueno muchas gracias porque bueno también a toda la prensa todos los medios de la zona son otros de los eslabones que sin ellos tampoco tendría el éxito que tiene Santa Rosa Productiva porque gracias a ustedes logramos la la difusión y que llegue a cada una de las casas que que ustedes se conectan toda esta información así que muchísimas gracias a ustedes bueno muchísimas gracias Sandra ha sido un gusto un placer y estamos en contacto muy bien chausito así estuvimos charlando con Sandra Rocha sobre lo que se va a vivir en Villa Santa Rosa con respecto al agroproductiva dos mil veinticuatro que se va a dar el jueves jueves veinticinco de julio en el club atlético de Villa Santa Rosa a partir de las diecisiete y treinta horas ya está en marcha la décima edición de Santa Rosa Productiva dos mil veinticuatro una jornada gratuita pensada por y para el sector agropecuario disertarán licenciado Gonzalo Augusto abordará mercados el sector agropecuario en la era de mi ley el licenciado Víctor Tonelli desafíos y oportunidades para la ganadería veinte veinticuatro veinte veinticinco Sergio Supo director periodístico de Cadena Tres la política de la Argentina hoy cambio profundo o experimento fallido no te olvides ya está en marcha Santa Rosa Productiva veinticinco de julio Club Atlético Santa Rosa desde las diecisiete y treinta horas tendremos coffee break agape criollo sorteos y menciones registrarse al tres cinco siete seis cuarenta y uno noventa y tres cuarenta y cuatro o vía mail a ciprorio uno arroba gmail punto com organiza a cipro asociación civil de productores del departamento río primero es el invierno es la mañana cadena azul ciento siete punto uno